Nosotros hemos iniciado con una gira técnica donde hemos mostrado las bondades que tenemos de dos productos nuevos que nosotros estamos lanzando al mercado ya para el cultivo de arroz. Dentro de ellos, Reflet y Amistad Energia. Entonces nosotros lo estamos recomendando a máximo acoyamiento del cultivo, un fungicida totalmente nuevo, ya no es un triazol que comúnmente el agricultor conoce. Este es un activo nuevo llamado isopirazán. Es una molécula muy interesante porque cuando el agricultor lo aplica al arroz, se adhiere a la capa cerosa del cultivo y luego comienza a ingresar por vía silema y va previniendo y controlando todas las enfermedades como Rhizotonia, Gaumenumises y Saroclayon también. Igual Amistad Energia es un fungicida 3 en 1, digamoslo así, porque tiene insecticidas y fungicidas y a la misma vez en un solo pomo. Entonces eso, como le dicen los agricultores, les hace un poco más fácil la mezcla química para que ellos lo puedan aplicar en campo. Entonces nosotros la verdad hoy en día, como Singenta, hemos agradecido a los agricultores y estamos muy contentos con ellos porque han tenido mucho interés y mucha perspectiva con los dos productos nuevos que hemos mostrado. Y los campos mismos lo han dicho también porque cuando ellos veían un campo tratado con Reflet, pues el campo se ve muy bien, limpio, las vainas limpias, tallos limpios, raíces totalmente limpios comparado al testigo. Lo mismo con Amistad Energia, por ejemplo, los campos que estamos mirando acá, unos campos limpios, Amistad Energia aplicado al 5% de floración, por ejemplo, totalmente limpios, sin plagas, sin enfermedades. Entonces eso es lo importante que Singenta tiene hoy, la investigación que cada día hace. Así que invitamos a todos los productores arroceros a apostar por la innovación. Singenta es una empresa de mucha tecnología y calidad y mucho respaldo técnico. Así que adelante, todos están invitados a usar la tecnología que nosotros ofrecemos. El producto Reflet que he aplicado es muy bueno y he colocado en mi campo y ya el resultado. Su característica que es pura hoja al manchado y dura 30 días. Y es un actricidad que protege durante las lluvias cuando llueve. Otros fungicidas no pueden aplicar cuando llueve. Hay mancha carmelita, hay otras enfermedades que entran. Agradecer a Singenta por la oportunidad. Como pueden ver, todos mis campos son trabajados con Singenta, con productos de Singenta, los cuales me han dado muy buen resultado. También se han sacado unos productos nuevos, con los cuales estoy haciendo unos ensayos, que es el Reflect y el Amistar Energy, y cual estoy viendo excelentes resultados. Quisiera recalcar también sobre el tema de Amistar Energy, que es un fungicida, insecticida, lo cual es muy bueno para nosotros los agricultores, porque ya no hay que hacer tantas mezclas, o sea, traer tantos productos para mezclar, porque ahí tenemos un fungicida y un insecticida que nos controla pelicularia, complejo de hongos, sarocladium, y chupadores, por el tema del Tiametoxan. Reflect fue aplicado en máximo acollamiento, a dosis, medio litro por hectárea, que me controló todos los hongos, hasta punto de algodón. Y el otro producto que aprendí a inicios de espigado, fue Amistar Energy, a dosis, 400 por cilindro, que me controló, zorro claudio, mancha de grano, chinches, pericularia. También quisiera recomendar a mis amigos agricultores, que utilicen los productos Singenta, como ustedes pueden ver, el campo está limpio, la hoja bandera está bien sana, y eso es gracias a los productos de Singenta. En verdad, yo lo recomiendo a todos los agricultores, que los productos Singenta son muy buenos, que lo utilicen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.